No dice el chichito viña, que le trae casualidad No dice el chichito viña, que le trae casualidad Es que le gusta lo bueno, es lo típico el que está Es que le gusta lo bueno, es lo típico el que está Va a decir Rudy Corona, y lo dice el corazón Va a decir Rudy Corona, y lo dice el corazón Cree que le gusta lo bueno, busca fiesta de acordeón Cree que le gusta lo bueno, busca fiesta de acordeón Hasta donde le dicen Cirilo, Andrés, dice Francisco Rodríguez La dije a mi nera, que no me gustaba La dije a mi nera, que no me gustaba A los valentinos, que no se pelara A los valentinos, que no se pelara A todos los valentinos, a todos los valentinos, a todos los valentinos Ahí, 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 ahí Y con este ¡Ay, José! ¡El mejor que suena esa tambora digital! ¡Mate una peloma en un arenazo! ¡Mate una peloma en un arenazo! Cuando quiera cogerla, me dejo el plumazo ¡Hasta donde lo dice el tenero! 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 ¡Que no va, que no va! ¡Ay, José! ¡Ay, José! ¡Con ese swing se nace! ¡Hombre su marga! No lo pierce nirupende ¡Hasta donde lo dice el teneno! No, ni lugares contieres ¡Hasta donde lo dice el tenero! ¡Los billares contieres! ¡Hasta donde lo dice el tenero! ¡Hasta donde lo dice el tenero! ¡Hasta donde lo dice el tenero! Pero que su hijo se Ah te gusta Les son palango Gotillas por Abrambura Juntos de abajo Fácil Rodríguez ¡Gracias!